Ayer tuvo lugar la jornada de apertura de la 99 edición de la Feria de Valencia de Don Juan, a la que asistió Juan Carlos Suárez Quiñones, momento que aprovecharon los agentes medioambientales para debatir con el consejero. Este evento es imprescindible para el sector agrícola y ganadero. La Feria de Valencia de Don Juan es una de las más importantes de la parte de León. Sin duda ninguna de León, de la parte sur, la más importante. Estamos hablando de una feria muy trascendente, con 22.000 m2 que han sido mejorados gracias a la iniciativa del alcalde de Valencia de Don Juan, que se ha preocupado durante estos años por llevar la feria al estado en que está. Una feria a la que acuden más de 20.000 personas en cada edición y que van aumentos, 160 expositores, exposiciones con todo tipo de productos agroalimentarios, de cultura, no solo productos mercantiles, no solo ellos, sino también cultura, tradiciones, folclores, definitiva. Una fiesta. Fiesta a la que también se suman los empresarios. Es muy importante, porque es un punto de encuentro entre los agricultores y ganaderos y las empresas comerciales, fabricantes, para saludarse y ver la sociedad. El alcalde de la localidad acompañó a presidir el acto. La feria del sur de León. Nos sentimos orgullosos de nuestra comarca, de que el sur de León pueda presumir hoy que los regalos más pobres de Europa, y aquí hay gente que lo puede decir y puede hablar muy claro de ello, y también de esa futura concentración de los oteros, donde habrá grandes extensiones de terreno que también se podrán unir y, por tanto, hacer las explotaciones más rentables.